Se cree que el juego proviene del antiguo fútbol irlandés conocido como CAID, que se remonta al 1597, aunque el juego actual se organizó de modo formal en el siglo XIX gracias a las reglas establecidas por la Asociación Atlética Gaélica en 1887. Existen ligas masculinas y femeninas. Las finales de fútbol gaélico tienen lugar el tercer domingo de septiembre en el estadio Croquet Park en la categoría Senior y Juniors, que son los menores de 18 años. El fútbol gaélico se disputa con 15 jugadores en una cancha rectangular de entre 130 y 145 metros de largo y entre 80 y 90 metros de ancho. A las tradicionales Hs que se utilizan en el rugby se les agrega una red entre los postes por debajo como en un arco de fútbol. Un gol por encima de la H vale un punto, mientras que uno por abajo otorga tres porque se considera que es más difícil anotar frente a un arquero. Todos los partidos duran 60 minutos, divididos en dos mitades de media hora cada uno, con la excepción de partidos senior entre condados, que duran 70 minutos, dos mitades de 35, y los empates se deciden jugando otra vez o añadiendo 20 minutos de tiempo adicional en dos mitades de 10. Hay distintas técnicas para llevar la pelota, y la más habitual es dar cuatro pasos para luego tirarla al aire, patearla y volver a agarrarla. La forma de robarla es similar a la del básquet, ya que se puede manotear la pelota, pero la única condición es que el recorrido de la mano debe ser siempre de arriba hacia abajo. En Irlanda la Liga Amateur de Fútbol Gaélico es más popular incluso que las de fútbol y rugby, y los principales partidos llegan a tener concurrencias de más de 80.000 espectadores. La Asociación Atlética Gaélica organiza cada año las competiciones entre clubes y entre condados, de las cuales las más importantes son la Liga Nacional de Fútbol Gaélico, que se disputa entre condados cada año entre febrero y abril desde 1926, los campeonatos provinciales, que se disputan en forma de eliminatoria directa a partido único, desde mayo a julio entre condados. Y por último el Campeonato Irlandés de Fútbol Gaélico, que comienza con los campeonatos provinciales y termina en septiembre. Este es el torneo más prestigioso y antiguo, desde 1887, y se disputa también entre condados. Al ser un deporte puramente recreativo en Argentina, no existen edades específicas para poder practicarlo, y eso genera que padres e hijos puedan compartir la cancha. El año 2020 es la cuarta temporada, esto empieza en el año 2017 con el Club San Isidro Gaélico, una entidad formada para practicar deportes gaélicos, precisamente el fútbol gaélico. Y en estas cuatro temporadas lo que hemos desarrollado aquí es una liga local, donde juegan equipos de San Isidro Gaélico, que te mencionaba antes, que es la organización que fue fogoneando este tema aquí. También un colegio que ya está por cumplir 100 años, que se llama Colegio Labardén, y luego ahí está el tradicional Club Atlético San Isidro, o el CASI, que también tiene su equipo. Eso es lo que se fue desarrollando por ahora en estas cuatro temporadas, y que conforman esos tres equipos, lo que se llama la Liga Cuenca del Plata. En esta liga ya en estos años se hicieron cuatro copas, se disputan, que son muy amistosas, donde los disputaron estos tres equipos que te mencioné. La última fue en 2019, se hacen dos por año, si se puede. Este año 2020 tan especial todavía no la hemos podido organizar. Con respecto al crecimiento y al desarrollo, se va haciendo en forma natural y paulatina. Nosotros en San Isidro entrenamos todos juntos estos tres equipos. Una de las realizaciones fue la ida del equipo de San Isidro Gaélico, representando a la Liga Cuenca del Plata, a los Juegos Mundiales, que se hicieron en Waterford, en Irlanda, y pudimos tomar contacto con lo que es la realidad del deporte gaélico, como unión, como vehículo de salud y de juego amateur, que es tan importante para nosotros.